Bueno, buenas tardes, con la venia de nuestro señor conciliario. Dar la bienvenida a todos aquí presentes, especialmente a los medios de comunicación por su gentil presencia en estos actos, siempre que nuestra hermandad de la Aurora reclama de su servicio. Nos encontramos hoy aquí presentes para darles a conocer el que será el cartera anunciador de los actos y cultos que nuestra hermandad de la Aurora realiza en el mes de septiembre en conmemoración a la Natividad de María. Recordemos que dichos actos tendrán lugar, Dios mediante, el próximo sábado 26 de septiembre, comenzando en la colegiata de Santa María la Mayor a las 18.30 horas. La Santa Misa será oficiada por nuestro conciliario y reverendo padre Salvador Javier Guerrero Cuevas. Una vez finalizada la misma, si el tiempo lo permite, pondremos rumbo a la profesión de nuestra Santísima Virgen de la Aurora por las calles de Ronda. Como digo, nos convocamos aquí a presentar el cartel y para ello voy a ceder la palabra, sin más dilación, a nuestra vocal de formación, doña Dolores Mesa Peña, que va a ser la encargada de realizar una disertación sobre el cartel, que una vez finalizada la disertación procederemos a descubrir. Muchas gracias. Tu dulzura no tiene igual, tu mirada es angelical, de día eres la aurora, de noche el lucero, el motivo de mi desvela. Toda ronda te espera, ¿cuál será la razón? Eres la niña de nuestros ojos y eres nuestra salvación. Eres paz y esperanza, eres arte y eres clase, la ausencia, añoranza. Eres clavo al que aferrarse y dueña de mi confianza. Eres la reina del cielo y de ronda su reflejo. Señor reverendo Don Salvador Guerrero, representante de la agrupación de hermandad de Cofradía, no sé si hay alguno, hermanos mayores de distintas hermandades, hermanos todos en Cristo y su Santísima Madre. Hoy tengo a propuesta del hermano mayor José Carlos Romero el honor de dirigirme a ustedes, al objeto de presentar este cartel anunciador del Día de Nuestra Señora de la Audora y por ello les pido comprensión respecto a los errores que seguro voy a cometer. Permitidme que os cuente un poquito de la historia de la hermandad. En el año 1975, unos señores devotos de la Virgen, habiendo oído hablar en arriate y la cimada del canto en la madrugada a la Virgen de la Aurora, decidieron investigar sobre su origen sin encontrar nada hasta que en 1976 se llevaron una gran alegría al descubrir en las faroleras de San Juan de Letrán unos escritos de cuando estaba en ronda Fray Diego José de Cádiz. Hacía alusión al Rosario de la Virgen de la Paz, encontrando la relación con la Aurora, que eran los encargados de organizar los cultos de gloria a la Virgen. Descubrieron que cuando falleció un hermano se le hacía el testamento. Cada uno ofrecía salves, rosarios, Padre Nuestro, obras de caridad, misas, etc. Recopilándolo todo en un documento que se le daba a la familia. Hoy doy fe de ellos, ya que cuando falleció Juanma, nuestro hijo, recibimos el testamento. Otra de las cosas era pedir en las casas la tarde ante al canto de la Aurora para apagar los cibios de la Eucaristía y ayudar a los necesitados de la ciudad. Los hermanos en la puerta del verde factor cantaban alabanzas a la Virgen. Al cabo de los años, por avatares de la historia, desapareció la hermandad de la Aurora, quedando la imagen solo con el título de la paz. Pero como he comentado antes, los señores que se sintieron llamados por la Virgen refundaron la hermandad del Santísimo Rosario de Nuestra Señora de la Paz y Virgen de la Aurora, siendo su misión principal la ayuda al necesitado y las alabanzas a la Virgen. Hace más de treinta años, una madrugada, pasaron por la calle donde vivíamos unos hombres cantando con campanas, guitarras, platillos, etcétera. Aquello nos llegó a lo más profundo. Cuando descubrimos que eran alabanzas a la Virgen de la Aurora, le abrimos las puertas de nuestros corazones. Poco a poco, fuiste siendo luz y guía que iba abriendo caminos, acompañándonos en nuestros momentos, alegres y tristes. Primero fue Juan, mi marido, quien acudió a la salida de la Aurora para acompañarla con dichos cantos. Mis hijos, sintieron tu llamada. Como eran pequeños, aún no podían acudir a la iglesia para participar en la celebración por ser de madrugada. Cuando nuestra hija Isabel tenía seis años, empezó a acompañarme a la Eucaristía cada último domingo de mes a San Juan de Letrán, con el corazón lleno de tu amor. Al mismo tiempo, Juanma, nuestro hijo, desde que te conoció, fuiste parte del centro de su vida, hasta que hace diez años marchó de este mundo para reunirse contigo en el cielo. Acompañaba a su padre por la madrugada a cantar las alabanzas a la Virgen y a convocar a los feligreses de las distintas parroquias al resto del Santo Rosario y a la Santa Misa. Nuestra familia quiere estar siempre junto a ti. Laura y Ángela son nuestras nietas. También les gusta participar de ese día tan importante para nosotros, acompañándote en tu salida por las calles de Ronda, repartiendo estampas con tu imagen. Este cartel ha sido realizado por Cristóbal Domínguez, un tío bato tuyo, poniendo todo su cariño en su creación. Nos anuncia que nuestra madre, como cada año, está alegre, contenta, llena de gozo, preparada para salir a visitar en las calles a los rondeños, repartiendo su paz, amor, esperanza, consuelo, auxilio, rosario para tus hijos, Aurora. Aurora, comienzo del día, luz de la mañana, despertar del universo, alegría de nuestras vidas, única guiando el camino de los que te lo piden, razón de nuestro vivir, consuelo del triste y esperanza, de encontrarnos un día junto a ti y decirte como te saludan los auroreros, Ave María Purísima, y tú nos abras las puertas del cielo. Como dicen los auroreros, Ave María Purísima. Gracias, y la contribuibilidad. Gracias. 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 Gracias.